Con esta hermosa, hermosa vista, miren ustedes qué belleza. Les doy una cordial bienvenida. Que onda viajeros, muy bienvenidos sean al Club Mil Palmeras. Este nuevo recinto, este nuevo rincón de lo que es el Irra de Río. Miren ustedes qué chulada de belleza. Disfruten este video, es totalmente para ustedes. Este puntualmente es el restaurante de aquí de Mil Palmeras, Mauna Loa. Este es un diseño en donde, miren esa vista ustedes, qué bellísima. Hermosa, hermosa. Podemos ver la geografía de nuestra hermosa tierra Guatemala. Aquí estamos en Mil Palmeras, parte del Irtra. Es el nuevo lugar del Irtra, aquí en Río, en los hostales que están abajo de la selva. Este es un espacio donde se pueden sentar, ahí con la familia, descansar un ratito. Este club va a tener muchas atracciones. Entre ellas podemos ver así como ahorita lo que es el voleibol. Una cancha de voleibol de playa en donde pues obviamente yo fui a tocar la arena para ver si era de verdad o no. Pero 100% arena de playa. Para los fisiquines, para los que siempre quieren andar así mamados. O sea, aquí van a tener también pues un gimnasio al aire libre. Aquí pues tiene todo lo que se necesita pues para andar ahí siempre enseñando los músculos, que las piernas. Como también para los amantes del tenis. Vamos a tener unas canchas muy bonitas, muy profesionales también. Aquí podemos ver ahí a la chiquilla que pues ya así como que no, ya no aguanto. Pero aquí le tengo que dar, le tengo que seguir metiendo. Y ya ustedes lo ven ahí con las letras de Bob Esponja. Gimnasio al aire libre y ahí está el nombre. El nombre de todo este lugar, todo este ambiente es tipo hawaiano. Vamos a tener también las canchas para los que pues obviamente les gusta ahí estar siempre en la jugada. Hay cajeros también del 5B, del BI, como también pues espacios, rincones o restaurantes para pues echarse su risito. Como también así este lugar que es un tipo restaurante bar, pero no bar como los que van tus cuates de las niñas malas. No, sino un bar más familiar, más ameno en donde pues vas a poder echarte que una tu cervecita, una tu agüita. Miren ustedes este bar que hermoso, precioso. A mí me encantó la verdad. Por supuesto que no los podía dejar sin darles un tour con las piscinas activas. Que aquí lo aperturan a las 9 de la mañana y así es como se pone en el día. Esta parte como les decía es de los niños, que es la parte baja, igual las atracciones puntualmente de niños. Ahí están los peces colgados, que ahí ya son pescados y aquel con ganas de comérselo. Esta es una parte de la piscina de Mil Palmeras, la nueva atracción de lo que es el Irtra de Reu. Ahí está un pequeño puente para poder desladarse ahí a echarse el agüita. Voy a comerse un sorrisito. Esta parte ya viene siendo así como que un poco más para adultos, para personas grandes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí ya no hay tantas. ¿Cómo atracciones para niños? Está esa pequeña isla. Está este bar. En donde ahí pues ustedes lo que les decía pueden comprar ahí su agüita. Igual su recito. Para estar casaqueando ahí con la patoja. O con la familia. Ahí ahorita ya está activo este como manantial. Bastante rico, rico estar ahí. Y ya conocieron ustedes entonces pues esas nuevas piscinas de lo que es el nuevo rincón, el nuevo espacio, el nuevo recinto que se llama Club Mil Palmeras en el Irtra de Reu. Está abajo de Aldea La Selva, literalmente hasta el tope. Pero un lugar muy bonito, un lugar que se los recomiendo que sí o sí tienen que llegar, tienen que visitarlo. Muchísimas gracias. Por favor, háganme la caridad. Así es de que esto fue el video del día de hoy, la aventura del día de hoy, de un rinconcito más de esta hermosa tierra Guatemala. Hoy puntualmente en los hostales del Irtra, aquí en Mil Palmeras, el nuevo lugar de, o el nuevo espacio, el nuevo rincón de este bonito hotel, de este bonito parque en Guatemala. Un verdadero gusto, cuídense todos y con esta hermosa vista o este, esto lo de atrás, ese paisaje. Me despido, me despido de ustedes. Suscríbanse al canal, no lo olviden. Viajemos juntos, disfrutemos de Guatemala. Y pues nos vemos en una próxima aventura. Cuídense mucho. Viajeros, atención, mucha atención. Voy a estar rifando tres lugares, tres asientos. Van a ser tres personas, tres ganadores, los que voy a elegir si me logran adivinar cuántas veces aparece esta imagen en todo el video. Desde el primer segundo hasta el último segundo de este video. Tienen que adivinar, tienen que escribírmelo ahí en los comentarios. Solo el número de cantidad de veces y si le quieren agregar algo más, pues esa es su elección. Pero solamente necesito el número de veces que aparece esta imagen en todo el video. Así es que ya saben, tres personas se van a ir conmigo, ya sea a la antigua Guatemala, al Corazón de Agua o bien a Altamira. Hay tres opciones, esas tres opciones vamos a decidir por una con esas tres personas. A ver a dónde nos vamos, pero ya saben, tienen que poner cuántas veces aparece esa foto aquí en este video. ¡Órale pues!